Lo que se vio en el cielo cuando Benedicto XVI rezó en Auschwitz. En mayo de 2006, el entonces Papa Benedicto XVI visitó el campo de concentración de Auschwitz y algo increíble sucedió en el momento en que comenzó a recordar y rezar por las víctimas del régimen nazi. Luego de ser electo como sumo pontífice, tras el fallecimiento de San Juan Pablo II, Benedicto XVI visitó el campo de concentración más terrible y sanguinario que los nazis establecieron en Polonia. Poco antes de la ceremonia principal en la cual el Santo Padre brindaría un discurso para conmemorar los millones de personas que allí perdieron la vida, el cielo se puso gris y comenzó a llover. Sin embargo, al momento en que iba a comenzar su prédica, el cielo cambió completamente. Se despejaron las nubes y un bello sol comenzó a iluminar a los allí presentes. Mientras rezaba frente a las lápidas que recuerdan el holocausto en los principales idiomas de las víctimas, un arco iris cruzó el cielo brindando una imagen que conmovió a muchos espectadores. Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y contra el hombre, que no tiene parangón en la historia, es casi imposible, y es particularmente difícil y deprimente para un cristiano, para un papa que proviene de Alemania, comenzó el discurso del papa Benedicto XVI en Auschwitz. En un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios, ¿por qué señor callaste?, ¿por qué toleraste todo esto?, agregó. Con esta actitud de silencio nos inclinamos profundamente en nuestro interior ante las innumerables personas que aquí sufrieron y murieron. Sin embargo, este silencio se transforma en petición de perdón y reconciliación, hecha en voz alta, un grito al Dios vivo para que no vuelva a permitir jamás algo semejante, expresó sentidamente el papa Benedicto XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!